Los Escape Room somos un sector formado por miles de pequeños emprendedores que con mucho esfuerzo e ilusión hemos conseguido crear aventuras donde nuestros clientes han sido protagonistas de infinidad de películas, viajado al pasado y al futuro, escapado de celdas de máxima seguridad, vencido a sus peores pesadillas, hallado los tesoros más preciados, en definitiva han salvado el mundo en numerosas ocasiones. Pero estamos en una situación que no sabemos resolver, queremos evitar el fin del juego y ahora necesitamos tu ayuda para que este mensaje llegue al gobierno y a las autoridades. En nuestras instalaciones solo coinciden una media de 5 personas, como parejas, amigos, compañeros o familia. No somos socio de grandes aglomeraciones y será factible aplicar medidas sanitarias. Por esta razón, pedimos que se nos tenga en cuenta cuando se pueda volver a la normalidad progresivamente. Las ayudas económicas que nos ofrecen son insuficientes para mantener nuestras empresas hasta la reapertura y nos veremos obligados a cerrar definitivamente. Comparte para que el Escape Room no desaparezca.